Y el día de hoy, bueno, tenemos un evento tan importante como es la exhibición de natación en la laguna de Polovaya, de San José de Uzuña. Muy bien, me gustó mucho el agua helada, pero es todo muy bueno. Donde se ve exhibida la natación, un nado abierto. Entonces creo que es una oportunidad para que todos los visitantes tengan la opción de observar y sobre todo respirar aire puro. Uzuña tiene bastantes potencialidades para el turista local. Tenemos calle. Tenemos pesca deportiva, tenemos navegación, tenemos paseo, tenemos para acampar y tenemos sobre todo la calidad humana del poblador de Polovaya. Uzuña está dispuesto a crecer juntos. El turismo se está reactivando en Arequipa. Es muy bonito, lo recomendamos, es muy, muy bonito. Y yo creo que para adelante hay que seguirlo potenciando y que sea pues un destino turístico de la ciudad de Arequipa, que está a menos de media hora cerca y con la participación de toda la familia. Entonces todos los pobladores de la ciudad pueden acercarse al distrito de Polovaya, en la zona sur-oriente de Arequipa. Es muy importante que se fomente el turismo y la cultura de nuestro país en un contexto tan difícil. Bueno, la verdad que estamos con muchas expectativas. Hay un grupo muy bonito, gente de toda edad, todos deportistas. Luego de esta situación tan difícil y que esperemos no se repita, es bueno mucho deporte. Y acá nosotros nos hemos reunido. Su laguna te espera a ti, amigo que me estás viendo, porque queremos estar contigo y que comparte y que conozca a tu familia este rincón que te ofrece Arequipa como buenos arequipeños para todos y cada uno de nosotros. Te esperamos. ¡Bienvenidos a Estudia! ¡Bienvenidos a Estudia! Bueno, voy a calentar acá para el evento. Una calentadita, ya que no solo soy nadador, soy fontista y montañista. Por eso voy a calentar. Estamos acá en la represa de Ozuña, a 30 a 35 minutos de la ciudad de Arequipa. Vamos a tener que salir por su seguridad, porque van a tener que entrar otras personas. Ahora, si quieren remar al lado derecho, van a pasar para el lado izquierdo. Acá podemos practicar en esta laguna de Ozuña, en esta represa, podemos practicar lo que es el cálvex. Es totalmente seguro por el tipo de aguas que tenemos acá. Las aguas son bien tranquilas, no hace mucho frío. Ya va a pasar la categoría Pro, esperamos que ganen este... ¡Qué excelente evento! Los calles se van a la segunda isla y pasan por detrás de la segunda isla, ¿ok? Ahí va a haber los calles que por detrás, levanten la vista. Una vez que pasan por detrás, se van con dirección a la tercera que tiene la bandera. Y ahí rompen a la playa, por donde quieran. No se vayan a la derecha ni a la izquierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avanza! 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 ¡Ayúdenle! 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 ¡Cállelo allá! ¡Cállelo allá! Y adelante el amigo Yamir sacando una ventaja de 200 metros a los nadadores y atrás al de cabeza negra y de cabeza rojo y de cabeza azul y ya está pasando por el último punto de... para girar y llegar a la meta, el nadador Yamir ¡Avanza! ¡Ahúdenle! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Ya duro! ¡Avanza! 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 ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Supongo que volver de la última voy Muy buena, muy buena ¿Dónde fue la más duro? La regresada ¿Cómo fue la apariencia? Bien, bonita Ya ¡Ey, buena! ¿Qué entrevista? ¿Yo? Si fue No, pues que son las estrategias de nada hermano Si no te... si no pegas, te pegas No, no mucho Y ahí sí, la justa llegó Un poco a la fauna Y yo vi Un momento se paró el Alejandro Dije, loco, lo alcanzo, lo alcanzo Y al final, este... Te gustaba alcanzar, pero no te llegué Muy bien, me gustó mucho ver nada acá Por favor, al señor César Sirena, sirena Salimos mal a ver César Para nuestro control Señor Creo que hay bastantes cosas por ver y mostrar Creo que todo el pueblo de Arequitos Generalmente la juventud y todas las familias Tienen el derecho de conocer este espacio Este espacio libre Esta campiña Que es Polovaya ¿No? Y donde se respira aire puro Existen... Las condiciones para estar Entonces... A todos ustedes los esperamos Y... Los tendremos siempre... Presentes en nuestros corazones ¡Vamos! ¡Vamos David! ¡Venga David y Mariposas! ¡Venga David y Mariposas! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Bien David! ¡Bien David! ¡Bien David! ¡Bien David! ¡Está frío feste! ¡Frivo! ¡Estás contento! ¡Claro pey! ¡Te robo el show! Es super bonito, super rico nadar después de tanto tiempo, sobre todo hoy vamos a salir Bueno, como integrantes del club Coto Bravo, hemos promovido este deporte con el gobierno regional de Arequipa, con el gerente regional Carlos Andrade Pareja, así mismo con el alcalde de Polo Valla y la comunidad de Ozuña Acá en la represa de San José de Ozuña, trucha, trucha están pescándome En promedio de 350 gramos, a menos, a 200, 150 gramos ¡Excelente! ¡Ay no! Bonita experiencia, bonita experiencia ¿Cuántos vayan pescando? Ah, recién creo que vamos por el primero ¿Esto es para la casa o para ahorita para frío? No, para la casa, para la casa, para la casa ¡Vamos hija, vamos, vamos! ¡Uf! ¡Qué hermoso! ¡Suscaritos! ¡Ah, saltevichas! ¡Suscaritos! Muy bonita, me gustó, pascar, fue una bonita experiencia, la verdad ¡Qué rica trucha! ¡Qué rica trucha! ¡Qué rica trucha! ¡Agarro mami! ¡Agarro, trucha! ¡Ya ven! ¡Al balde, pon el balde! ¡Al balde, pon el balde! ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora también nosotros hacemos acá, como está viendo, la pesca deportiva que cuesta 13 soles y se puede llevar dos truchitas Dime, ¿qué carnada es el anzuelo? La carnada la hacemos de la misma truchita, es por la misma que la piel de la trucha madura, entonces no se lo pueden comer rápido, la cogen por eso, porque la hemos puesto la carne de pollo o los gusanitos, se la sacan rápido del anzuelo. ¡Ya! ¡Chopo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya, ya! ¡Ya! Ya no se queda escapar del balde, por su caso Bueno, pero tiene que irisarse con 12 horas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Ya vamos a ponerla! ¿Ya está para el salida señor? ¡Ah, sí, ya está, ya para su comida, mañana, para su almuerzo! ¡Mira comida! bueno prácticamente hemos venido todos así madrugando desde las 4 y media de la mañana ya hemos venido desde Arequipa como se nos ocurrió así de la ruta, se nos ha corrido así de la nada, desde la semana pasada hemos ido a Charcani, hemos ido a Chappi, hemos ido a Sogai, bueno nosotros somos una, bueno prácticamente somos un club, una familia, para poder integrar el uso de la bicicleta a todas las personas porque ustedes ven en Arequipa que no hacen eso, entonces solo usan combi, taxi, lo que vemos todos nosotros es que usan la bicicleta ¡Viva el deporte! ¡Viva el deporte! ¡Oh! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Todavía peor, porque uno quiere rematar eso y a veces el músculo no responde, no te da. Pero después es una bonita experiencia, es muy diferente, son sentimientos y que uno puede percibir totalmente diferente.